¿Qué es la propuesta salarial? ...al Ejecutivo poder acordar lo salarial, nosotros históricamente veníamos acordando semestralmente de enero a junio y corresponde de julio en adelante poder acordar incrementos. La situación es que el Ejecutivo no se corre de ese alineamiento a nivel provincial a la hora de acordar lo salarial, lo que llevó a este pequeño paliativo que nos ofreció. La Asamblea entiende que es necesario poder ir acordando también un poco para que no pase un mes sin acordar, pero sí también quedó muy claro, tanto en el corralón como acá también en la Asamblea del Consejo Deliberante, que en el mes de septiembre hay que ser un poco más contundente a la hora de discutir salarialmente. Independientemente de lo que ofrezca provincia, nosotros necesitamos para el mes que viene poder acordar algún tipo de porcentual en el básico, ya que ya viene devaluado, la pérdida del salario general en lo que va del año ya está por encima del 15% y el interanual está por encima del 42%. Y venimos sosteniendo de años anteriores también una pérdida. Entonces es real y es genuino el pedido o el reclamo de todos los trabajadores y es que nosotros como mediadores tenemos que transmitirle al Ejecutivo y también al Presidente y a los concejales, la situación real de los trabajadores. Bueno, esto va a depender, digo, en cuanto al porcentual de posible aumento en lo salarial para el mes de septiembre de lo que se defina en la paritaria provincial. Es lo que plantea el Intendente, digamos, ¿no es cierto? Nosotros, por eso hoy se dejó bien en claro en la Asamblea el ser más contundente e independientemente, digamos, ¿no es cierto?, de lo que acuerde provincia, nosotros necesitamos acordar. Nosotros le hemos solicitado un 30%, digamos, ¿no es cierto?, para este segundo semestre, pero sabemos también y entendemos la situación que tenemos que ir acordando de a poco, pero necesitamos acordar que es lo más real, digamos, ¿no es cierto?, no podemos perder más meses porque ya estamos en septiembre, ¿no es cierto?, vamos a perder el año, digamos, ¿no es cierto?, si nosotros esperamos y esperamos la cuestión de la provincia, digamos. Ayer por ahí supimos que se le dio un 12% a los policías en el negrito y también a los penitenciarios, digamos, ¿no es cierto?, es decir que de alguna manera parece que se viene reabriendo la paritaria a nivel provincia y, bueno, veamos el mes que viene cuál va a ser la respuesta. Nosotros fijamos ya una fecha de reunión el 17 de septiembre con el Ejecutivo y, bueno, veremos ahí y después trasladaremos a la asamblea. La asamblea, los trabajadores nos pidieron ser más contundentes, digamos, ¿no es cierto?, e ir un poquito más allá, digamos, ¿no es cierto?, para poder acordar autónomamente independientemente de lo que establezca provincia, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que seguramente la situación económica también no ayuda a poder ser tan exigente a la hora de pedir un porcentaje tan elevado como el 30%, digamos, esto seguramente también se tiene en cuenta. Sí, tal cual. Nosotros por ahí lo que hacemos es la evaluación de la pérdida del salario real, digamos, ¿no es cierto?, tampoco no podemos perder menos de lo que perdimos ya del salario real. Ahí es donde se entra a discutir en realidad cuál es el porcentaje por ahí que se puede dar y avanzamos, digamos, ¿no es cierto? No es que también el cuerpo delegado, los trabajadores, nos cerramos al 30%, es más, hoy estamos aceptando un bono, digamos, ¿no es cierto?, la necesidad es real. Sí, nosotros tenemos trabajadores que están por debajo del salario vital y móvil, digamos, ¿no es cierto?, están por debajo de los 17.000 pesos, digamos, ¿no es cierto?, entonces es real y genuino el pedido de los trabajadores y es real la pérdida del salario.